¿Quién es Michael de la Calle? Como bien dijo Can Cervero, no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. El mal camino que tú cogiste te llevó para el buen camino que tienes ahora. Sí, 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 que abrió un poco las puertas allá fui yo, un poco que las rompí pa'l carajo. Pero tú ibas a salir en Calle una Noche, tío. Al final también el más calle es el más educado. Tú sabes que hay una casualidad mía y de Jay Wheeler y ninguno de los dos lo sabía. ¿Pero con Psycho todavía no ha acercado nada o qué? Yo se la doy al pibe, es el que no se la doy al manager. Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos con Michael de la Calle. Démela, démela hermanito. Esto ya está en tendencia, hasta tendencia, impresionante. Vamos a ponernos los cinturones, no vaya a ser que nos siga la policía. No vaya a ser que nos siga la policía por aquí fuerte. Estamos ahora mismo en Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona. Estamos haciendo aquí unas diligencias, unas cositas. Voy a quitar esto así. Y nada, estamos con Michael de la Calle. Antes de nada, mira. Casco de lival. Impresionante, esto es para ti. Le regalo uno a cada uno. Tiene intermitente, bluetooth, walkie talkie, luces de frenado. Siempre para ir protegido, muy bien. Un poco más y te hace la comida. Nada gente, estamos con Michael de la Calle. Vamos a decir antes de arrancar a la gente que se suscriba al canal. Díselo tú, por favor. Que se suscriban al canal de mi hermanito, que así van a estar al día de todos. Y en todos lados, en Tik Tok, en Instagram. Estaba pegado. Hasta en Twenty, hasta en Fotolog, estamos fuertes. De todos lados. ¿Tú llegas a tener Twenty, hermano? Claro, cabrón. Yo estaba pegado en Twenty, ¿eh? ¿Tú estabas pegado en Twenty? Sí. Poco, poco. Había una pestaña de tendencia en Twenty. Claro, yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? Claro, esa fue la época que pegó críticas, ¿sabes? Y toda esta gente. Y Dani Romero, ¿eh? Y Dani Romero, ¿eh? Y un chorro, un montón de ellos. Y sí, también ahí estaba empezando a pegar, pero ya después... Es más, yo ahí en Twenty... Ese era el Spotify. Yo ahí me llamaba Michael de la Calle en Twenty, ¿tú buscabas? ¿En Twenty también? Claro, siempre. ¿Siempre hacía Michael de la Calle? Siempre, siempre. Bueno, me lo puso mi abuela cuando yo tenía... 12 años, 11 años o así. Yo ni siquiera hacía música. ¿Y era? Y mi abuela me llamó como de la calle. Porque yo siempre llegaba tarde a mi casa, como muchos chavalillos y demás. Y mi abuelita, que yo vivía con ella, en paz descanse. Dios la tenga en su gloria, Juana. Cuando una noche así entré súper tarde a casa, me dijo... Ay, que casi matamos. No, eso acertó el semáforo. Y me dijo, a partir de ahora te voy a llamar de la calle. Y así me quedé, hermano. Hostia, tío. Te lo juro. Y lo utilicé para la música. Y ella... Qué pena que no haya podido disfrutar esta etapa tuya, ¿no? Realmente sí, porque falleció hace dos años. Así que vivió un montón. Vivió un montón de cosas. Ahí llegó a ver discos de oro, discos de platino, de todo ahí en casita. La verdad que pudo disfrutar. Eso sí lo pudo presumir. Pues estarás, por lo menos estarás tranquilo en ese sentido, ¿no? Hombre, claro, claro. Y todavía todo lo que queda. Porque ella, sin saberlo, a modo de regañarte te puso un nombre... Claro. Que al final se pegaría a nivel mundial por todos lados. Exactamente, hermano. Pero como bien dijo Cancerbero, no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. ¿Te acuerdas, hermano? Yo tengo un tema... Al fin y al cabo la muerte está tan segura de ganar que de ventaja te da una vida. ¿Cómo dice esa frase? ¿Cómo dice esa frase? Atienda, analízala. Al fin y al cabo la muerte está tan segura de ganar que de ventaja te da una vida. Hostia, es bestial, eh. Canserbero se le dio a la olla. Estarán muy bien. Si llega hasta... Viste que hace poco sacaron un tema de Canserbero con que... Bueno, era como... Sí, sí, como con la IA, ¿no? ¿Eh? ¿O no es la IA? ¿Es él? ¿Es uno imitándolo o es la IA? Yo creo que no es él, pero el que lo imitó lo hizo bastante bien, pero yo creo que no es él. Que lo deje en los comentarios la gente, ¿no? Sí, que lo diga la gente. Yo creo que no es él. Yo creo que tampoco. Que no es que tengan una voz grabada de él ni nada. No, 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 no creo, no creo. Pero... ¿Quedó bien? Sí, sí, quedó bastante bien. Hay que decirte, me gusta mucho el flow que llevas hoy. Tú sabes, fresquito. El mono este, ¿esto qué es, tío? Hermano, la verdad es que lo acabo de comprar hoy y me gustó un montón. En una tiendita ahí que está debajo del hotel, tío. Una marca que no me acuerdo ni cómo se llama. Yo siempre me pongo lo que me guste, bro, te lo juro. Da igual lo que valga, da igual la marca. Lo conozco, sí, sí, sí. Porque si tú ves, por ejemplo, una sudadera parada y al lado un chinch, te pones un chinch y te gusta más. Claro, claro, sin problema. Y, hermano, yo vengo de abajo, estás loco. Yo, si me sale más barata y me luce igual de bien, voy a comprar la más barata. Uno siempre... Yo soy listo. ¿Por eso de la calle? Claro, claro, claro. Yo igual, aquí lo voy a decir, yo siempre me veo lindo con lo que me ponga, hermano. Buenísima. Gente, estamos aquí. Vamos a empezar por el principio para que la gente se vaya ubicando. Estamos con Michael de la calle. Pero antes de nada, la pregunta que estoy haciendo ahora siempre es ¿Quién es Michael de la calle? Pues Michael de la calle es ese chaval que pegó en 2016 cantando en un coche canciones como... Me enamoré de tu labio. Te dije todo lo que amaba de ti. Hoy escuché nuestra canción en la radio. Y mucha música más. ¿Ese era como un medio cover de Justin Bieber? Un cover, sí. Como una spanish version que al final... No lo hice spanish version porque yo escribí una letra... Tú cogiste la melodía y hiciste lo que tú hiciste. Cogí la melodía para el coro y el intro y después ya los rapeos los añadí yo. Imagínate tú que eso ya había llegado. Justin Bieber y te dice, oye, me monta y ¿qué pasa? Ajá. ¿Te imaginas? De loco, es increíble. Coño, por ahí hay esa canción ¿Por qué se creen que está en internet? Nosotros bregamos, el equipo de Justin y demás... ¿En serio? Porque se nos lo habían tumbado, ¿no? Porque la canción tenía como mucha repercusión. Estaba en muchas plataformas y demás. Y los abogados al final pues terminamos ganando. Tampoco es nada del otro mundo porque no es que yo justo esté haciendo la misma canción. Así tal. Al revés. Pone que es como una spanish version. O sea, no hay problema. Y qué bueno que si se quiere subir al revi del revi... Hombre, encantado, hermano. Está invitado, te imaginas. Encantado. Que se suba. Fanático soy de ese tipo. Sí, sí. Encantado, claro. Vale, a día de hoy... Bueno, vamos a hacer aquí un juego. ¿Cómo era tu día a día cuando no eras conocido y simplemente era un sueño el poder vivir de la música? ¿Cómo era tu día a día en aquella época? Pues tío, no te voy a mentir, hermano. Me podría tirar aquí el... El pito, ¿no? El pito, pero no. Mano, como el de cualquier chaval que está desaprovechando un poco sus días en una plaza, fumando, tal, tal, tal... Al final muchas cosas de esas las sigo haciendo porque es mi día a día, ¿no? Pero quiero decir que no... Sí estaba puesto para la música, pero estaba siempre como... Ah, tal, ahí en la calle, en el barrio... Pevillando, haciendo esto, lo otro. Ese era como mi día a día. Hasta que yo, pues por cosas de la vida, entré a un centro de menores, tal... Y salí ya con la cabeza un poco más en su sitio y me puse como más para la música. Y en cuestión de dos años, ¿sabes? Desde los 18 a los 20, pa, 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 siempre haciendo música, haciendo música, subiendo vídeos y demás. Y me pegué. Y ya una vez que te pegaste, tu día a día cambió a, supongo yo, más aviones, viajes... Totalmente, 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 hermano. Y habrá muchas veces que eches de menos, ¿no? ¿Volverás antes o no? Porque lo sigues haciendo de algún modo, ¿no? Sí, muchas veces sí, también. Muchas veces se echa de menos, pero al final no hay que mirar para detrás, sino para adelante, en todas las cosas buenas que puedes conseguir, porque al final la vida es eso. Es una carrera en la que tú tienes que ir saltando los obstáculos y tal. Y, por desgracia, aquí nadie tiene superpoderes para volver atrás en el tiempo, entonces ya lo que se pasó, pasó, hay que volver a hacerlo, ¿sabes? Si en 2016 salí, reventé por todos lados, estuve en todos lados, era pues el que abrió la puerta, básicamente, ahí en Canarias. Sí, es que sí, porque... Y había una puerta abierta, claro, de siempre. Pero tú no tumbaste la casa abajo, tumba la casa. Exactamente. Y yo qué sé, al final con el tiempo también uno solo tiene que pensar en sumarse a las olas que están saliendo. Mira todos, Tevedo, La Pantera, Juncep, todos estos muchachos que están saliendo de allá de Canarias, todos los que están por aquí rompiendo por todos lados, Madrid, Barcelona. Yo me sumo con ellos a hacer música y a salir para adelante, si al final aquí todos estamos para sumar, para seguir haciendo, y yo nunca he dejado de estar en la ola, y mi intención es seguir estando en la ola y estar en el top siempre. Nunca lo había pensado, ¿eh? Bien, y si hay que frontear, se frontear. Claro. Pero, si nunca hubiese existido un Michael de la Calle, los ojos nunca hubiesen estado tan puestos en Canarias y hubiese salido gente... Totalmente. Que diga lo contrario, que se me ponga adelante y me diga... Tú eres SFDK en Sevilla, Michael de la Calle... Sí, sí, básicamente. Igual, antes de antes de SFDK hubo alguien también, ¿verdad? Pues igual que yo en Canarias, antes de mí hubieron artistas como los que estábamos hablando antes, que salieron y la gente los conocía un poco en todos lados y demás. Sí, pero era otro rollo. Claro, ya yo te estoy hablando de que el que abrió un poco las puertas allá fui yo, un poco, que las rompí pa'l carajo. Grabé música con Justin Kieler, con Eladio Carrión... ¿Con Eladio Carrión grabaste en su día? Claro, yo tengo música en la calle. Lo que pasa es que la canción es viejita, entonces la gente no cae en cuenta. Búsquense, la Michael de la calle. ¿Eladio Carrión ahora se hace el listo o...? Que va a ser mi hermano, mi hermano, claro. No me arriesgo a decirte, vamos a llamarlo por vídeo, para que me ha cambiado hasta de número, pero es mi hermano, es mi hermano. Qué bueno, tío. Claro que sí, yo siempre se la di desde el principio, siempre, siempre. Pues no te la tienes que dar a ti. Claro, totalmente. Eladio que pasa aquí con los rollos, que a Leico le hiciste lo mismo. Tienes que volver a grabar ahora con Michael de la calle. Y por ahí, hermano, es más, por aquí tengo un tema, después lo pongo. No sé ni dónde es el teléfono, a ver. Un tema que no salió, mío y Eladio, que lo tenemos ahí, palo, eh. ¿Palo fuerte? Ah, pero ¿grabado de ahora o de la época? Déjame buscarlo. ¿Grabado de ahora o de la época? No, de hace, yo que sé, tres años, por ahí. ¿Pero eso puede llegar a salir? Sí, ¿por qué no? Con las producciones de los Root Boys. Pero pregunto, imagínate que tú lo sacas a lo loco, Eladio se rayaría, ¿no? Me refiero a ese que... Sí, no, espera. Aarón, estoy aquí en la entrevista, envíame el tema con Eladio, el que tenemos por ahí. ¿Esto lo cortamos, no? ¿Lo dejamos inclusive? Déjalo inclusive, déjalo para que esté real. Esto ponlo en blanquinegro, ponlo en blanquinegro, Jorge. Seilo, dímelo. Sin problema. Ponlo en blanquinegro para que la gente se ubique. Esto es freestyle total, estamos esperando a que nos envíen un tema para ponerlo. Para enseñarlo aquí con Mowgli. Estamos aquí, ahora mismo, súper en exclusiva. Entonces, Eladio, estaría guapo, tío, que en uno de estos típicos puro latino, no sé qué, que os juntéis. Sí, claro. Y ahora es un palo fuerte. Claro que sí, hermano, claro. Es familia, brother, te lo prometo. Va a ser que también está muy liado. Subió como la espuma para arriba y hasta él está más metido para allá, para Estados Unidos y demás. Hace poco estuvo en Tenerife. Y ahí lo fui a ver y le llevé regalitos y todo, que él es de los míos. Imagínate, bro, cuando sacó el tema con 50 Cent. De locos, hermano. Yo sé que para él él cumplió un sueño, porque yo lo conozco personalmente. Lil Wayne y 50 Cent son sus artistas favoritos. Como para ti tu pack. Sí, exactamente. Tal cual, tal cual. La clavaste. La clavaste, hermano. Pero mira, tú haces rap, has hecho trap, has hecho, yo que sé, seguro que has hecho hasta cumbia, has hecho gospel, has hecho reggae. Sí, tengo una cumbia elegante, sí. Has hecho gospel, has hecho R&B, bro. Cuando a ti te preguntan qué música haces, ¿tú qué dices? Yo digo que mi fuerte es el R&B, pero no me encasillo en nada y me considero músico, así que hago de todo. No, porque tengo hasta bachata, tengo una canción de bachata con Lenny, que es buenísimo. ¿Sí? Sí, sí, hermano. Palo, palo. O sea, que me refiero a que tú puedes colaborar o con uno de gospel, con Romeo Santos, o Melania Carrión. 100%. O con Alejandro Sanz, si hace falta, ojalá. ¿Sí, es que sí? Claro que sí. Alejandro Sanz... Tienes que llamarse el hilo. Caría cabrón, sí, sí, sí. Después de hacer ahí corazón partido ahí en R&B. Uff, estaría durísimo, ¿eh? Ahí más atrás no cantamos. Sí, sí. ¿Cantamos algo con Vita Alejandro Sanz? No me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero hay que ubicarlo, hay que ubicarlo. Vale. Más o menos hablamos aquella vez, pero estas preguntas las estoy haciendo ahora de nuevo para cortarlas y hacerlas en el 2.0. ¿Cómo eras en la época del colegio? ¿Eras bueno? Sí. A ver, yo siempre fui muy querido, porque yo te voy a explicar, mira. Eres carismático, ¿no? Sí. ¿Y yo qué pasa? Que yo perdí a mi madre cuando yo tenía seis años. Y mis hermanos y yo nos criamos con mi abuela, con mis abuelos y mi padre. Pero mi padre estaba todo el día trabajando como cualquier familia. ¿Y tú recuerdas a tomar? Yo tenía seis años nada más, pero yo sí tengo recuerdos, te lo prometo. ¿En serio? Sí, sí, yo sí tengo recuerdos, te lo juro. Te lo prometo que yo hago. Es difícil, ¿no? Que te lo diga gente que haya perdido a sus seres queridos, pero yo cierro los ojos y pienso y yo consigo ver su cara. Y eso es difícil porque, por ejemplo, a no ser mi abuela, que yo la tengo así en fotos y tal, yo cuando cierro los ojos así me cuesta más buscar su cara, si no lo tengo delante, ¿sabes? Sin embargo, con mi madre no. ¿Sabes? Como que me acuerdo al momento. Y pregunto, ¿eh? Porque creo que esto le puede servir a la gente también. Cuando pierdes a tu madre de tan joven, o sea, con el tiempo, por ejemplo, a día de hoy la echas de menos o como nunca has... Pero me refiero, como no tampoco a... Yo creo que te paras a pensar qué hubiese pasado si yo estuviese, ¿no? Qué hubiese pasado, qué hubiese cambiado. O sea, yo creo que yo hubiese sido músico igual, pero quizás esos caminos malos que yo cogí porque no tenía a lo mejor tampoco a alguien que estuviese así tan encima mío, como lo es una madre, porque mi padre tenía poco tiempo, porque mi abuela, por ejemplo, estaba en silla de ruedas. Hostia. ¿Sabes? Y estaba yo ahí bregando también. Mi hermano estaba todo el día estudiando. Mi hermano, el otro, era muy pequeño. Es más, mi hermano pequeño, mira esta historia, hermano. Que lo cuento aquí en el Bad Mowgli. Mi hermano pequeño nació prematuro con cinco meses. ¿En serio? ¿Con cinco? Sí. Y mi madre el día... Che, se me erizan hasta los pelos al contarlo. Mi madre... Mi hermano pequeño nació el día 1 de noviembre, que es el día de todos los santos. Por eso se llama Pedro, por San Pedro. Y mi madre murió 10 días después, un 11 de noviembre del año 2000. ¿Qué pasa? Que mi madre cuando llegó al hospital, porque ya le... como... Para dar a luz, no para dar a luz, porque tenía cinco meses realmente. Porque ya sentía dolores. Exactamente, en el año 2000 no estaban tan avanzados. Y le... y como que le dijeron, mira, nos acabamos de dar cuenta que tienes un cáncer muy avanzado. Entonces mi madre le dijeron, o el niño, ¿sabes? O intentamos sacarlo, o... O, bueno, los dos. Y entonces nació mi hermano pequeño. ¡Oh, su tía! Decían que mi hermano pequeño no iba como... No, no sabemos si iba a durar, si tal. Mi hermano pequeño tiene 22 años... Bueno, sí, 23, perdóname, que sí fue en el año 2000. 23, mide un metro ochenta, es un tanque, ¿sabes? ¿En serio? Que fuerte, tío. Por eso sé que la... mi familia son todos unos guerreros, hermano. O sea, murió dando vida. Murió dando vida, tal cual. Y duró diez días, o sea, mi hermano nació el uno y lo pudo ver durante un tiempo, ¿sabes? Por lo menos. ¡Qué fuerte, tío! Sí, sí, sí. Y todo esto te lo estoy contando, pero es que mi familia me lo fue contando a lo largo del tiempo. Porque no es algo que tú con seis, ni con diez, ni con doce puedas masticar bien. Entonces yo toda esta historia me la supe con el tiempo. ¡Qué fuerte, tío! Eso me parece acojonante. Es una locura, pero el mal camino que tú cogiste te llevó para el buen camino que tienes ahora. Sí, 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 total. Que lo que te iba a responder, que me alargué, discúlpame, era que por eso, al pasar todo esto y demás, a mí en el colegio ya me tenían mucho cariño los profesores, los padres de mis amigos, a pesar de que yo era un gamberrete, porque yo era un gamberrete, hermano. ¿Sí? Los padres... Tú te sentabas atrás, que sí. Sí, siempre, siempre, siempre. Y si me sentaba alante era porque había alguna chiquilla por ahí cerca, vamos. Porque si no... Y eso, siempre he sido muy querido, man. La verdad que me han inculcado buenos valores y una educación correcta, a pesar de, yo qué sé, de coger caminos de la calle y demás, como muchos de nosotros, al final también el más calle es el más educado, como quien dice, ¿no, hermano? Eso es verdad, ¿eh? Que el ser tan de calle, tan urbano y tal, no va de la mano con... 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 Claro, hermano. Mi manager es de los tíos más educados que te puedes tirar en cara y... Y... Y ya no te cuento yo, que hazle un badmobile, así que... No, yo no... Yo no voy a decir nada, a ver si me voy a confundir. Pero tú estás en casa, tú puedes confundirte lo que tú quieras con la familia. Tío, una cosa que siempre me llamó la atención, cuando salió Cayo la noche, ¿a ti no te llamaron? Claro, cabrón. Claro, hermano. A mí me escribió Elima, Aitor, que es hermanito mío, le mando un besito. Sí, que tiene las trenzas, ¿no? Sí, sí, sí. Que él era corista mío. Sí, yo me acuerdo. Claro, claro, claro. Con todo el flow ahí, ¿no? Con todo el flow, siempre. Andábamos ahí cipi-sapes. Y me dice, hermano, mira que hay un chaval que la está rompiendo. Que yo el chaval lo había visto porque Camín... Que es Aquevedo. Camín había subido un... Un concurso. Sí, sí, sí. Toda esta historia. Y yo decía, yo, el pibe es bueno. Sí, sí, claro, hermano. Pero yo estaba ahí también con Universal y demás. Lo típico, que tardaba un montón en enviarle cosas. Yo, Aitor y demás. Pa, pa, pa. Y yo, hubo un tiempo que ya lo hablé yo con... Y dijimos, mira tío, vamos a decirles que ellos vayan a que saquen el tema. Porque nosotros lo que le vamos a es a retrasar. Claro. Que después te canto el verso que lo tengo por aquí. Venga ya. ¿En serio? Mira... Nena, ya en la noche cayó, amiga se trajo dos. Sabes que soy el patrón, yo sí se lo hago, cabrón. Ey. Solamente pongo un requisito. Que pongan a mover ese culito al mundo, ¿sabes? Cuando te recojo te busco en la nave. Luego quieres, uh, uh, qué grave. Que grite tu nombre antes de que acabe. Deja la molestía, estás vestida de bestia. Me gusta más de bestia, lo cuento con modestia. La bestia del género. Sabes que hay mucho monigénero. Mami, a ser novio, tú y yo suéltelo. Por ahí era. Me he intentado comprar ahí. Está durísimo, está durísimo. No, no, perfecto. No, no, increíble. O sea, tú ibas a salir en cayó la noche, tío. Sí, sí, sí. Es más, los chicos me han dicho varias veces en los conciertos, cuando yo voy con Pedro y demás, con Quevedo, que yo lo llamo Pedro siempre, que cantemos ese verso. Imagínate que en un concierto como yo me canto el verso de cayó la noche con ellos, que están todos montados ahí. Qué fuerte. Me acompañé con la libertad y yo les dije, ¿por qué no escucharon? Pues yo les dije, aquí hay talento, escuchen. ¿Qué pasa? Que había muchos proyectos por delante, que todo eso es excusa, porque todo se puede. Es música. Es música, lo subes y ya está. Pero bueno, como todo tiene que tener un proceso y tal, a veces por no arriesgar puedes perder una oportunidad como esta. Pero Diosito todo lo ve y pasó por algo, da igual, yo tengo una amistad increíble con todos. Con todos tengo música grabada, que es un dato que no lo sabía mucha gente, pero... Y ahí ya vieron, grabé el tema con Quevedo, rompió mi nena Remis y que no sé, que se esperen ahí, que también viene más música. Eso te iba a decir, el día que lo conociste a Quevedo, ¿cómo fue? Calidad, hermano, se ve un nene más bueno que el carajo. El que diga lo contrario, te lo juro, hermano, que... Es imposible que... Me haga una velada con esa persona. Para los tiempos diversos. Es de los del género, yo creo que es de los del corazón más puro, más... Una persona calidad, hermano. Él y todo su corillo, la verdad que son buenos muchachos. Y su familia también son muy buena gente. Y cuando le ofreciste, por ejemplo, porque eso ha sido un palo, o sea, te ha vuelto a... No es que te haya vuelto a enganchar, pero que has pegado otro palo ahí de 50, 60 millones. Sí. Cuando le ofreces el Remis, tío. Tío, yo no sé si se lo ofrecí, yo me lo ofrecio a él. Si te soy sincero, ya no... Tendría ahora que revisar todo, porque yo subí un vídeo cantando en mi nena original a Instagram. Y él me puso en comentarios, hermano, qué palo, tío, me encanta. Y la bombilla me hizo tan... Pero yo creo que ya como que no lo hablamos hasta que no nos vimos como en persona. Y dijimos, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo. Y ya Aarón se metió por medio, papá, cuadró todo, fuimos para Gran Canaria, hicimos toda la música ahí. Y la verdad que increíble, hermano, increíble. El chaval es una máquina en el estudio. ¿Y tú? Yo lo tengo que decir, hermano, y pregúntale a cualquier productor de todos. Yo me considero en el estudio, y lo digo con orgullo, de los más... Ya no solo rápido, porque la rapidez a veces no quiere decir que sea... Bueno, porque puede que esté escribiendo bobadas. Sino que es súper pulcro, hermano, que lo hago súper rápido, lo hago bien. Me grabo las voces y las armonías que van. Pues Pedro es muy parecido. Es de los pocos que he visto en el estudio que se desenvuelve como yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no, la verdad que no conozco a muchos así del flow mío. Que la gente no malinterprete tampoco, que todos tienen su manera de componer y de crear las cosas. Pero ya no lo digo yo, pregúntenle a cualquier productor. Hasta a productores que has tenido tú aquí, pregúntale que cómo grabo yo. No les haces perder mucho el tiempo. Tú sabes a lo que vas aquí y le metes la melodía. Yo sé a lo que voy y cómo lo grabo y no... Y siempre, siempre dejo que le guste al productor y que me guste a mí. Porque aquí somos dos, el productor y el artista. Yo no pienso solo en mí. Eso te iba a decir. Bueno, antes te pasé a preguntarte sobre productores. Y cuando sacaste la canción, notaste una repercusión diferente por esta del sí, ¿no? Claro, cabrón, claro. Si es el del momento. El nene ahora mismo es un escaparate y yo soy unas tenis que siempre todo el mundo se ha puesto. Es nuestro más boni, ¿no? Totalmente. Exactamente, sí, sí, sí. Nuestro más boni, un poquitito más bonitillo, la verdad. Vale. ¿Qué importancia a la hora de una canción tiene un productor? Porque, por ejemplo, yo supongo que tú serás de los que te inspira la música. Obviamente llevarás tus barras a capela. El productor es la mitad, es la mitad mínimo. O más. El productor es quien genera todo ahí también. Claro, porque a ti te sale a lo mejor una melodía y tal gracias al productor, ¿no? Gracias al productor, si él no hace la instrumental o si no están enlazados. Yo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Es que muchas veces no se le da la importancia. Yo no hablo español, o sea, yo no hablo inglés. Debería de aprenderlo, estoy en ello, como decimos todos. Pero en los estudios yo he estado con productores, coño, que estuve grabando en Marrakech, en Marruecos, por poner un ejemplo. Que solo hablaban o francés o árabes, sí. Yo no entendía nada. Y la música habla por sí sola. Es como los deportes, es como el boxeo. Habla por sí sola. Yo solo tenía que cantar algún gestillo y tal. Pero quiero decir que la música, la música es que ni siquiera tienes que hablar ni idiomas. Eso traspasa fronteras, hermano, te lo prometo. Y yo creo que con los productores es lo mejor. Porque son los que dirigen la canción, los que dirigen la orquesta, si te soy sincero. Y mira que yo soy una persona que me gusta estar al tanto de todo en las canciones y tal, tal, tal. Pero el productor siempre es lo que te digo. 50-50. Sin el productor no hay canción. Por eso el que es artista y productor está bendito. Sí, verdad. También tiene que ser como quien dice una copia y dices tú. O sea, cuando termines de hacer la producción ya a lo mejor la tienes tan escuchada que no le metes bien a la letra. Exacto. O sea que... Pero bueno, que ahí está. Si te diésemos una varita para colaborar con un artista español que no hayas colaborado, ¿con quién serías? Y uno internacional. ¿Qué artista español? Es español, déjame pensar. Yo qué sé, con Tangana, por ejemplo, que mola. ¿Sí es que sí? Sí, 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 sí. Y España, coño, él estuvo en Tenerife así hace tiempo. ¿Y alguien de fuera? Tory Lanez. Americano. ¿Sí o qué? Sí. Bien. ¿Quién querías que diga? Era que me pusiste ahí cara de... No, 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 no. Que me he quedado en plan de... O sea, no... ¿Con quién te gustaría a ti que lo haga yo? De fuera, americano o algo así. Con Chris Brown, bro, te veo. Buenísimo. Yo, sí, 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 lo veo. Lo veo. Con Chris Brown, ¿a que sí? Lo veo, lo veo. Bueno, gente. Hemos tenido que hacer una parada. Estábamos secos como espartos, hermano. Venimos de comer... Comida ecuatoriana y teníamos la boca como una espargata. No, esa es buena, no la había escuchado esa. Tú eres el rey de esas cosas, de las comparaciones y estas cosas, eh. Tío, ¿qué? Es que me sale solo, nunca me había fijado. Tienes chicle, hermano. Tienes chicle, hermano. Ay. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Está bien. Bueno, en este parón hemos aprovechado para rescatar la canción de Michael con Eladio. Exacto. Con Golden Mind, que antes díos los rupos y porque son unos chiquitos que trabajan con ellos. Miren esto. Y cuando tú te trepabas encima de mí. No teníamos nada, pero conmigo eras más feliz. Extrañándote en esta prisión. Antes no veías... Ahora tengo visión. ¡Hostia! ¿Cómo fue que yo perdí ti bendición? ¿Cómo te perdí? Espérame, espérame. Baby, ya no estás y no tengo nada. Que aceptarte en el corazón. Nadie me lo apretar, yeah. Para olvidarte yo me tuve que empezar, yeah. Dime qué te cuesta el teléfono contestar, ey, ey. Yo sé que no es fácil, te tengo que superar. Yo me busco un culito y tu otro labio pa' besar. A ver si ayudas un poquito. Pero, baby, al final. Prefiero luchar contigo que volverá a empezar, yeah. Pero, baby, tú no confías en mí. Quizás sé que yo nunca a ti te di. Ese que tú tanto querías. Ya no me respetas ni los buenos días. Pero, baby, tú no confías en mí. Quizás fue que yo no te di. ¿Eventas tú? Claro, aquí. El amor ese que tú... Pero conmigo... Tú tienes, hermano, tú tienes tres años y pico. ¿Y nunca va a salir? Bueno, ya está saliendo. Ahí está, si el adiós es mi hermano, ahí está. Tenemos otro también. Qué fuerte, tío. Yo tengo por ahí, hermano, un tema. Mira lo que vas a decir, hermano, aquí en exclusiva. Que ese sí es con los Rude Boys. Que somos el adiós yo y de la ghetto. Venga, ¿en serio? Y tampoco va a salir eso. Está ahí, eso está ahí. Bueno, hay mucha música guardada y grabada. Todos tienen proyectos, todos tienen cosas que sacar. ¿Y algún artista más por ahí que no haya sacado así? No, si ya te sigo contando, hermano. Ya te cuento toda mi trayectoria. No, pero ¿tienes alguno más que no haya sacado que la gente sepa o no sepa? Pregunto, no sé. Venga. A ver, te voy a enseñar uno. Tengo uno con Mike Towers, bro. Sí, sí. Pero palo, escúchame. Palo, palo. Mike, tú lo sabes, esto es un palo. Eh, Fernando Lugo, que me imagino que sabes quién es. Sí, el director de Videoclip, el número uno después de mí. Exactamente. Que le ha hecho todos los vídeos anuales, que le ha hecho pal de Vídeo Anual. Exactamente. Llevamos increíble. Y al final él me terminó diciendo que... Bueno, yo ya conocía a Mike Towers, pero él me ha hablado en 2017 de él, que sí estaba dándose a conocer, pero no tanto como ahora. Me decía, vamos a trabajar un tema tal, con el mejor de EPR, con el mejor de España y demás. Y creo que fue en 2018 que Mike ya estaba ya... Estaba rompiendo. Ya estaba rompiendo, sí. Y el tema es... Espérate que lo busco por aquí. ¿En serio, hermano? Palo, hermano. Palo, palo. Sí, porque yo recuerdo que Mike Towers cuando empezó a despuntar fue en algo como de batalla o algo de eso. Exacto. O tiraeras o algo así, ¿no? Él siempre ha tirado como freestyle y rollo de eso. Exacto, freestyle. Pero freestyle de allá, que tú sabes que es como cantar con una pista o tal. Y esto es... Esto es tuyo, ¿eh? Esto es tuyo, ¿eh? Esto es viejo, ¿eh? Esto sí tiene eso, cabrón. ¿Lleva el tromaitón, güey? Ahora, después del coro. ¡Zumba! Pero me para en la mía. Y mirando al espejo me dije que no pararía si yo no luchaba hasta que llegó el día. Yeah. Caminando por la calle no confíes en nadie. No, no, no. Ey, ey. Analiza los detalles pa' que luego no falles. No, no, no. Ey, ey. El que quiera que se calle, pero si es de la calle va a saber qué hacer, qué hacer. Easy money, baby. Dile, mate. A mí mi área me hizo. Los he visto tirados en el piso. Los detalles analizo. Muchos roncan de calle y chotean en juicios. Yo soy leyenda desde el inicio. Hacer dinero y clavarme a esta puta sinceramente es mi vicio. Los agentes encubiertos ahora se están disfrazando de tecos. Por más que vuelvo. Dime quién quiere estar en aprieto. Yo en un VIP lleno de mujeres que ni yo mismo quepo. Pero no confío en ninguna. Todas me tienen inquieto. Y mis soldados del barrio activos a diario. Qué fuerte, ey. Mira esta frase de Mike. Así que no confía ni en tu sombra. Y yo mato la liga que me pongan. Estos raperos tiran y no. Y yo con Michael Jordan en el comeback. Como. Los que subestimaron que se escondan. Le doy a los. Le doy a los barreto con las congas. John Kings baby. Qué fuerte. Esto no es la IA. Esto es realidad señor. Esto no es inteligencia artificial ni nada. Sí, sí, sí. Y por qué no se dio el sacarlo tío. Bueno por lo que te digo. Yo también estaba con Universal y demás. Todo está muy. Está muy raro ahí todo. Tienes más palos por sacar. Si en la cabeza y otras cosas estarías el doble de pegada. Claro, claro, claro. Y por qué no ha salido todo esto tío. Qué vas hermano. Si yo te contara bro. Pero por qué no ha salido todo esto Michael tío. Brother también Universal tal. Yo que ser hermano. Estar un poco oído de la cabeza. Tú ahora te fuiste de Universal ¿no? Sí, sí. Yo estoy solo ahora. Estamos a tope. Ahora sacamos un disco con Virgin. Código. Y por qué son las razones. Pregunto ¿eh? Por cosas como esta de no estar atento y sacar las cosas. Sí, hay que ser hermano. Al final eso es como una relación tóxica también. Al final uno termina yéndose. Y ya con Universal yo me llevaba bien con ellos personalmente. Pero musicalmente a mí no me estaban aportando tampoco mucho ¿sabes? Por ejemplo estas oportunidades de que ayer la noche. Pregunto ¿eh? Son cosas que tal. Mira que ayer la noche. Mike Tower y Eladio Carrión. Si tú no llegas a estar en Universal ¿habrían salido? Claro que hubieran salido. Claro. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Hostia. Ahora yo todo lo que saque es decisión mía. Únicamente mía. Y antes que te decían a lo mejor. Espérate un poquito más ¿no? No es el momento ahora. Exactamente. Y cuando. Y claro. Igual uno. Yo hacía lo que yo quería. A mí porque me dijeran. Grábate con esto. Y yo no grababa. Yo grababa la música que a mí me gustaba. Pero todo el que esté con alguna compañía sabe cómo funciona. Tú firmas unos contratos y tienes que cumplir unos parámetros. Y son así. Yo intenté que mi contrato fuese lo mejor posible y tal. Pero bueno. En ese momento cuando yo firmé. La verdad que fue una mierda. Pues que te voy a mentir. Y uno tampoco tenía la información. Pero ahora que tengo la información. Pues ya no firmaría un contrato de ese tipo en mi puta vida. Pero pregunto. Porque recuerdo tío. Que tú cuando firmaste como Universal. Te impidió firmar con J Balvin. Ajá. Una cosa así. Algo así sí. Bueno te impidió firmar con J Balvin. Ya no solo firmar. Sino que estaba muy interesado en mí. Lo que era Infinity. Que estaba en Sky, Balvin y demás. Y eso te hizo alejarte. Claro, claro. No alejarme con ellos. Porque yo me grabé después el álbum con Sky. Y con José también estuve un par de veces en el estudio. Pero al final yo que sé. No grabar tanta música. A lo mejor con José. Que podía haber hecho un tema ahí al momento y demás. Y además ese era su pic eh. Claro, era su pic totalmente. Que ahora vuelve a ser su pic. A ver. No, no. Seguro que sí. Pero que el momento de ahí vamos. De si te gusta el regatón. De todos los palos. Sí, sí, sí. De todos los palos fue ahí. Hostia tío, pues no sabía yo. Eso me parece absurdo. O sea, o quien haya llevado esa gestión ha sido malísimo. Porque el no ver que hay que sacar estos temas que te podrían haber hecho catapultarte para el otro lado tío. ¿Qué pasa hermano? Es que podrías haber sido. Obviamente tú eres internacional, pero podrías haber sido mucho más internacional tío. Yo le doy las gracias por todo lo que me hayan aportado y demás. Que tampoco uno puede tirar la mala y demás. Pero a mí si me dan a escoger y me preguntan yo no hubiera firmado nada. Yo hubiera seguido mi carrera solo. Si yo también. O sea, solo es usar la cabeza. Esto lo digo para todas las nuevas generaciones. Yo en el año 2015-2016 en YouTube sacaba una canción y hacía a lo mejor. Hoy en día a lo mejor hacer 4 o 5 millones en una semana, pues en una semana que diga en un mes, pues no es tanto. Porque hoy en día la gente ya con TikTok y demás, pues todas las cosas van un poco como más rápidas. Pero en ese entonces yo generaba un montón de visitas y un montón de cosas. Entonces no me dio por simplemente usar mi cabeza y pensar. Si yo estoy generando estas visitas y demás, ¿qué necesito? Si ya me está viendo un montón de gente, yo no necesitaba ninguna herramienta. Mira, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que por cosas de la vida y demás, pues no estaba ahí la persona que tenía que estar. Y firmamos. Ya que es así de fácil. Mira, por ejemplo, RVCV lo bien que lo has hecho y estás solo, ¿sabes? Está de puta madre. Le mando un besito a mi hermanote. Digo él por decir que al final a día de hoy yo creo que las discográficas han pasado en segundo plano porque antes lo que te aportaban era visibilidad y a día de hoy con el TikTok, las redes sociales, el que no es visible es porque no quiere. El otro día me metí y vi 200 millones soldi y digo, ¿esto qué coño es, hermano? Ah, sí, sí. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, hermano? Claro, hermano. El Remy de la canción. Con Mamut. De loco. Hermano, fui a cantar el Coliseo de Verona. Imagínate. 200 millones, ¿por qué? O sea, brutal, ¿no? Una locura, una locura, hermano. Tan saco duro, ¿no? Tan saco duro. Te digo lo mejor. Mira, pues por un lado eso sí es una cosa buena que hizo Universal. Que me hicieron ese Junte y demás. O sea, me lo ofrecieron, me lo ofrecieron porque tú eliges, ¿sabes? También. Y yo al principio, yo no miento, y esto lo sabe Mamut del tema, que yo cuando lo iba a grabar y tal como que no me encantaba, tío. No me encantaba, no. Decía, pues me suena muy pop a mi flow y demás. Y al final lo terminé trasladando a mi estilo haciendo la parte como más R&B. Y el tema se pegó, pero se pegó tanto que cuando lo fui a cantar yo a Italia, o sea, yo no canté ni mi parte. Y eso que claro, yo sé que los italianos muchos saben español, pero no hasta el punto de que un estadio entero se sepa toda tu parte, ¿sabes? ¿En serio, bro? Sí, sí, es una locura, una locura. Eso allí será como un... No, eso allí es... mi carro me lo robaron, ¿sabes? Para los tiempos de Escobar, ¿no? Claro. De Manuel Escobar. Increíble. Y es absurdo, ¿no? La cifra, no me refiero, que no tiene sentido, que ya estamos hablando de nivel mundial, ¿sabes? Mundial, mundial, sí, hermano. Es más, yo voy para Estados Unidos y mucha gente conoce más ese tema que otros míos, ¿sabes? Imagínate. Pero porque a lo mejor es el tema más internacional tuyo. Más internacional, claro, total. Tengo también por ahí un tema con una chavala de Rumanía que había entrado como en Operación Triunfo, una vuelta de esas, no me acuerdo muy bien ahora. Y también estaba pegadito y por allá se me escuchaba también. Qué bueno, tío. Sí, sí,ísimo. Y bueno, ahora cómo estás viendo, tío, porque has despuntado mucho, obviamente, Quevedo, pero como que le estás siguiendo mucho la pista a Saiko, ¿no? Sí, coño, el chaval es una bestia, hermano. Claro, es que yo te he visto trabajar con casi todos los artistas de ahora, del momento, etcétera, pero con Saiko todavía no has acercado nada, ¿o qué? Coño, el chaval es bueno y que era un cabrón, yo también sabes todas las... ¿Cómo te digo, hermano? Al final... Yo se la doy al pibe, el pibe es un crack, pero el que no se la doy es a la hermana ni nada, o sea, a Andrés tampoco. ¿A la mano de oro? Sí. ¿Por qué? Los que lo conocen saben la verdad que no es un pibe que sea tampoco muy real y demás. Yo que sé, hermano, yo a Andrés lo conozco ni por Saiko ni nada, yo lo conozco por cuando estaba con Camín, que Camín es mi hermano, ¿sabes? Pero ya no solo por lo que haya tenido con Camín y demás, que eso yo tampoco es así. Camín es mi hermano y yo siempre me voy a poner de su lado, pero no tanto como para... Pero ya no por qué sea tu hermano, si no, ¿tú conoces la historia y se la das a él o ves? Sí, yo se la ve a Camín siempre y se la voy a dar. Es que es más, yo lo digo real, aunque Camín no tuviese razón, se la daba a Camín también, porque Camín es mi hermano, ¿sabes? Pero aquí llegaba a este punto, hermano, yo por ejemplo... No, yo iba a hacer música con Saiko, yo iba a salir en Cartier... ¡Hostia! Y en el remix de humedad. ¡Hostia, son famosas! Y todo esto y todo esto, y yo se la daba, que en plan desde el primer momento, cuando me envió la música Andrés y demás, que había buen rollo en ese entonces. Yo no te voy a decir que no nos llevábamos bien, porque nos llevábamos bastante bien, Andrés, ¿sabes? Nos llevábamos que te cagas. Pero lo que te digo, pasó lo de Camín y demás, se distanció, cambió como su forma de ser, se volvió artista, o es lo que yo pienso, no sé, ahora Andrés es artista, o yo no sé cómo es la vuelta, no lo sé. ¿Pero por qué? ¿Por el tema de las entrevistas y eso también? No, yo te estoy hablando de antes, no sé, la manera de ser, cómo cambia con uno al final, con alguien que sí que lleva estando aquí toda la vida, ¿sabes? Pero también cambió, bro, así como... Yo lo noto, yo lo noto. Pero bueno, hermano, lo que te venía diciendo. Y el gesto también así como feo, que yo estaba, iba a hacer las canciones hasta y demás, y como yo estaba claro, yo tenía mucho lío, cabrón, muchísimo lío, mucho trabajo, el mismo trabajo que tendrán ellos ahora mismo hoy en día. Y pues como que tardé un poco en enviarle algo y tal, y no me dijo nada, fue súper poco profesional, no me dijo, hermano, no, va a salir otra persona, o lo que sea, sacó Cartier, calidad, que yo sabía que estaba JC Reyes, al revés, si yo iba a salir con JC Reyes en el tema. Y después pasó lo del remix de humedad, me dijo que iba a montar a Lola y tal, tal, y no sé, hermano, y después montó a lejos y no me dijo nada. Cabrón, yo no soy un niñato, y es que lo digo mirando a la cámara, yo no soy un niño que lleve cuatro días aquí, yo llevo desde el 2016 haciendo música con los artistas más grandes del mundo. Encima, se la doy y le digo, claro que sí. Y todo esto cuando el chamaquito, claro que el chamaquito es una bestia, yo se la doy a Psycho, si es una bestia. Pero en ese momento no estaba rompiendo, y yo se la iba a dar igual. Solo tenían que ser un poco pacientes y entender que el trabajo que yo tenía en ese momento tenía que esperar un poco para que yo pudiese grabar. Y al final no se hizo una gestión como le dio la gana, le fue súper bien y me alegro un montón. Pero para mí, personalmente, con Andrés, pues mira, yo lo veo y lo saludo, porque al final es persona y tampoco es que me haya matado un familiar, como digo yo, pero no lo respeto, la verdad. Pero, por así decirlo, se puede decir que te tendrían que... Si te llegan a avisar, oye, tenemos que sacar esto rápido, pero tampoco te avisaron. La verdad es que ahora mismo ya ni me acuerdo, no le he presto tanta atención, pero no fue muy serio, hermano, la verdad, no fue muy serio. Ese es el resumen. Bueno, pues ya está. Pues seguimos por aquí, por la calle de Barcelona. Tenemos que decir que hemos ido en línea recta y yo ahora mismo no sé ni por dónde vamos. Pero bueno, vamos a hablar también de cuando fuiste jurado de la Red Bull. Qué duro, hermano. Eso fue la bomba, ¿eh? Sí, cabrón. ¿Sentiste la presión de ser jurado? Claro, cabrón. Tú piensa que yo estaba ahí. Yo en mi mente pensaba, pa, yo le meto el freestyle más duro que la mitad. Pensaba en mi mente. Pero a la misma vez pensaba, no, aquí me están juzgando con la mirada porque mis temas más pegados son de reggaetón, ¿me entiendes? No, pero tú eres rapero, en verdad. Yo a ti te considero rapero, en verdad. Yo soy músico, le meto a todo, hermano, le meto a todo. Sí, pero se siente la presión, ¿no? Porque dices tú que yo como fallo yo aquí en una, a ver si se van a creer que yo estoy a favor de este, no sé qué. Siendo jurado en una Red Bull internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Si fuera que ganó Bennett. Y ahí me retiro acá antes y mis temas más pegados son de reggaetón. Mentira, son de Airbnb. De reggaetón también. Y de eso, hermano, yo lo hablaba antes en la mesa que estábamos comiendo. Eso de Carpe Diem con Bennett. Exactamente. Yo sí juraría que fue esa, ¿no? Sí. Sí, la que hubo medio polémica, ¿no? Yo solo sé, hermano, que yo votaba por quien más me transmitía. Porque dense cuenta que yo estoy desde un punto de vista desde fuera. Yo no había mamado tantas batallas como todo el mundo. Es más, había cualquier chavalito del público, tenía más información de las batallas que yo. Bueno, como Arcángel este año. Exactamente. Bueno, yo estaba un poco más nutrido que Arcángel porque yo sí vengo de que, hermano, tú lo sabes, yo me sé batallas tuyas de memoria, del Babi, de la época, del Jotanjota, del pieza, la del pieza con el Quismasta me la sé de delante a atrás, la del Satu con el Va, este es el bla, o es el bla, bla, su estilo siempre es separando las palabras. Yo vengo de ver batallas, yo mamé eso, claro, a mí me encanta, hermano. Entonces yo sé, entonces, ¿yo qué iba a jugar? Es como si yo iba a ver un partido de fútbol y buscaba al mejor jugador del equipo. Pues esas cosas yo buscaba. Y para mí el que mejor jugó el partido... Tú decías, el que más goles de meta gana. Exacto. A mí, por ejemplo, todos lo hicieron increíble. ¿Y el que metió más goles? Pero el que me dio más goles, el que para mí hizo las jugadas, las finalizó y demás. Pues este hombre fue Bennett, hermano. Y la tranquilidad, yo es que... ¿Qué pasa? Que a mí me gusta muchísimo la batalla, pero no me encanta el griterío y todo este rollo, pero que es parte de la batalla. Pero entonces, ya que yo puedo escoger y soy yo el que estoy inaugurado, pues elijo al que a mí me guste. Y a mí la tranquilidad que manejaba en el micrófono Bennett era de otro planeta, hermano. Eso, pues, fue de las batallas, lo de gritar. Ahora, porque cuando tú gritas, estás dejando poco espacio al flow, porque tú no puedes tener flow gritando. Exacto. Y al final llega un momento en el que si todos gritan, todos rapen igual, ¿no? O no lo ves tú así. Exacto, yo creo que es también por la euforia y para que tú animes al que está en el público. Sí, pero entonces el Bennett, bro, que es el que revienta a todo el mundo tranquilo. Sí, tío. Y parece que se va a quedar a dormir al hijo de puta. Tienes una por ahí que dice, me quieren ver partir al Tirpas, partir... No sé cómo lo dices, pero hace un juego de palabras, hermano, que digo, me cago en la puta. El Ikea, bro. ¿Tú has comprado en el Ikea alguna vez? Claro, cabrón. La que hay que lia para salir del Ikea, hermano. Sí, sí, sí. Es mejor encender tu cigarro. Bueno, tú sabes lo bien que se come en el Ikea, ¿no? Y vale 50 céntimos, ¿no? Sí, sí, lo sé, los perritos esos. Calidad. Es mejor... Uno nunca deja de ser humilde, hermano, olvídate. Es mejor encender tu cigarro y que te echen del Ikea que intentar buscar la salida, ¿eh? Nunca he escuchado eso. Y tú me quiero salir y no sé para dónde. Espérate, me voy encendo un cigarro que me eche. Qué buena, cabrón. Porque es increíble. Tú entras... Tú sabes que en estos centros comerciales te los ponen todos cerrados para que tú no sepas si de días, de noche y que te pase la hora. Sí, eso tiene que ser claro. Eso sí es verdad, hermano. Lo leí una vez ahí y dije, hostia, tío. La psicológica te hacen los... te hacen los tíos. Tengo información privilegiada. Me han dicho que te escribió una vez Nicky Jan cuando tú te estabas pegando. Sí, cabrón, sí, sí. Lo tengo por aquí, a ver. ¿Sí? Claro. Te han tirado todos, ¿no? Todos los papás, ¿no? Hermano, a ver. Nicky me tiró... Me dijo que fuera Miami, bro. Y ahí sí iba a ir para allá y tal. Y no me acuerdo por qué pasó, por cosas de tiempo o algo. Seguro que es universal, ¿no? De broma. Mira, ¿viste? Sí, vale. Ahí se ve, mira. ¿Qué te dije ayer, tío, para que la gente desactiven? Ahí me puso. A ver. Yo ni me acuerdo. Muy duro lo que hace. Yo le digo, muy contento por tu mensaje. Espero conocerte pronto. Hostia, te escribió a ti, ¿eh? Sí, sí, claro. Claro, papá, cool. Ando por Miami y me avisas. Hacemos música. Y ahí tal. Mira, y esto fue 2018, que no es feca, ¿eh? 2018. Bro, a mí me escribe eso, Nicky Jan. Y le digo, bro, envíame a la ubicación que voy para allá. Qué locura, sí, sí, sí. Eso te lo escribe a día de hoy, otro así y le tienes que caer para allá. Claro, claro, de una, de una, de una. Yo ahora mirando que puse el móvil para la cámara, se me cayó antes y se me estalló, vale, antes de venir al... Mira, todo roto por ahí. Es verdad, tío. Pero da igual, estamos virales, ¿no, hermano? No, estamos virales. Lo material no importa. Pero tú sabes con quién me gustaría verte un tema que no te lo he dicho antes ni nada, que creo que puede pegar mucho contigo, John Mico, hermano. Claro. Me encanta, hermano. Lo sabía. Lo sabía que te iba a gustar. Te lo juro. Porque es Michael de la Calle en tía. Es más, yo te digo algo de corazón, yo tengo un tema que se llama ¿Qué te pasó? Que por ahí viene el remix con Lil Jojo, que es un artista de PR que está rompiendo, pero durísimo, durísimo, durísimo. Y yo quería montar a John Mico. Y estamos ahí intentando... A mí me encanta John Mico, hermano. Intentando que le llegue. Si le llegas tú por ahí a John Mico, te tengo un tema que te va a gustar, mi amor. John Mico, déjate de rollo y ponte a grabar con Michael de la Calle. Duro. Escúchame, hablando de John Mico, yo no sé qué es lo que pasa en mi móvil, tío, que cada tres TikTok que veo me sale John Mico bailando. ¿A ti también? No. Me salen muchos vídeos de John Mico haciendo los bailes. Ah, sí, así, como cuando están en el escenario. Me ha salido alguno. Me ha salido alguno. A mí me salen más vídeos tuyos, cabrón. El gordo máster que se le ha de tal. Me salen todas. El gordo máster hay que darse, ¿eh? Claro que sí, es una bestia. Te mando un abrazo aquí, mi hermano. El gordo máster aquí activo. Tío, ¿sabes qué pasa? Que me dijeron una vez, tienes que subir las entrevistas troceadas por preguntas, no sé qué. Empecé a hacerlo y le sale a todo el mundo. De hecho, el otro día cuando estuve con Cosculluela me dijo Cosculluela, cabrón, me sales todos los días en el TikTok y yo digo... Él te dijo, mera cabrón este, me sales en todos lados. Uy, 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 que hemos estado a punto de entrar al IKEA. Ahí está. Me dijo, cabrón, me sales en todos lados, no sé qué, no sé cuánto. Y en verdad me dice... Escúchame, este edificio, qué cosa más rara. Parece que le han pegado un bofetón. Y digo, tío, que te lo digas, que me lo digas tú, me hace ilusión. Pero es lógico porque somos de España, etc., tenemos gente en común. Pero lo de Cosculluela me dejó loco, ¿eh? Y otro que me escribió, Jay Wheeler, me escribió también, tío. Sí, calidad. Me sale mucho, me sale mucho. Estuve con él el otro día, es una bestia, el cabrón ese. Es buenísimo. Tú sabes que hay una casualidad mía ahí de Jay Wheeler, y es que ambos tenemos una versión de Love Yourself, y ninguno de los dos lo sabíamos, ¿así? ¿En serio? Él se pegó con una versión de Love Yourself y yo también. Venga ya. Claro. Te lo juro, busquen, busquen esa información todos. Y por los mismos tiempos, en el mismo año, y los dos lo hemos hablado porque somos panas, y ninguno de los dos habíamos escuchado ninguna versión de los dos. A ambos nos dio por versionar una canción de Justin Bieber. ¿Nunca habéis hablado de hace algo o qué? Claro, claro, claro. Lo decía en Madrid, lo vi el otro día y antes de que quisiera ir al Wish y nada. Pero no se puede decir que tú estás en la línea de que has hecho a punto de grabar con todos, ¿no? Con todos, hermano. Con todos. Bueno, yo no me quiero tirar el moco ahí, pero yo tengo música hasta con gente americana muy fuerte. Yo tengo una canción con Lil Baby, hermano. Hostia, que venga ya. ¿Serio? Después te la muestro a ti. Yo tengo una canción con Lil Baby, cabrón. Qué fuerte, tío. No lo sabía. El único artista que le he enseñado a esa canción es a Cruz Cafune. Y él lo sabe. Supongo que lo sabrá, claro. Bueno, hay que decir, para que la gente sepa el Van Mowgli a qué nivel de viralidad estamos, que cuando la otra vez hicimos el Van Mowgli te escribió Rosalía que te había visto, ¿no? Sí, señor. Me escribió Rosalía. Te tiró la verde, ¿no? Sí, sí, me tiró la verde. ¿Qué te dijo Rosalía? Me dijo que guau, increíble, como lo hice. Porque fue que cantamos la canción de ella con otra instrumental. De malamente. Malamente en otra instrumental, sí, sí. Y te quedó mejor que ella humildemente. Mejor no, porque canta increíble. No, no, eso es increíble. Quedó diferente con flow. Quedó diferente. Vale. ¿Eres una persona que te obsesiona en las visitas cuando tú sacas un videoclip y estás viéndolo, no sé qué, o te suda huevo? Qué va, tío. Es más, diría que soy muy despreocupado, tendría que preocuparme un poco más. Pero quizás porque en el momento en que me pegué, fue así. Fue buscando la intención de pegarme, pero no me lo esperaba y estaba despreocupado. Es más, yo me acuerdo que yo estaba en Tenerife cuando yo saqué Love Yourself. Yo esa noche me había ido de fiesta, estaba resacado, amanecí, no me acuerdo. Y yo no me desperté hasta la noche. Y yo no sabía nada de que se me había hecho viral una pensión. Y ya tenía como 4 millones en Facebook, en un día. ¿En Facebook? En 2016, sí. Para los tiempos de Facebook, ¿no? Para los tiempos de Facebook, que es como el MySpace. Para los tiempos de Fraking. Este tiene todos los códigos. ¿Eres una persona ahorradora o qué? Sí, sí, hermano. Sí, sí. No, no, no sé si lo estoy hablando antes. Yo no gasto mucho. Así que me preguntaste por lo de la ropa y tal. Me tiro mis caprichos y tal, porque me gusta todo, ¿no? Pero tampoco soy una persona que tenga muchas joyas, muchos rollos así. Yo invierto en, bueno, no lo he dicho tampoco en muchas entrevistas, pero yo tengo negocios. ¿Me montaste uno de marihuana o me lo he inventado? Sí, también, por ahí, por ahí. Pero tengo otras cositas también y tengo... ¿Y eso de de la WIT? Tengo casas, tengo cositas. ¿En serio? ¿Compraste pisitos o qué? Sí, sí. Pues bien, humilde. Claro, humildemente. Humildemente. ¿Y de la WIT eso? ¿No se llama de la WIT? Sí, de la WIT, claro que sí. Tengo todos los códigos, ¿eh? Claro, una recomendación que todo el mundo tire para allá para que prueben la verde de verdad. ¿Dónde está eso? En Tenerife. En Tenerife. Que le caigan en de la WIT, ¿no? De la WIT, sí, señor. Un saludito, mi gente. ¿Qué importancia tiene para ti en tu carrera Aaron, que es tu manager? Todo, hermano. Todo, hermano, porque... Porque normalmente la gente habla mal de los managers. Ya que tú has dado con uno bueno... Verdad, brother. Estaría bien que... Yo creo que también por lo que ha vivido él, brother. Porque él viene de abajo, de abajo. Cualquiera puede decir lo que sea, pero... Él sí que es de la calle también, ¿no? Él sí que es de la calle de... De todo, hermano. El que lo conoce lo sabe. No tengo que hablar mucho, le dicen el patrón. Pero me ha tratado como un padre, hermano, de corazón. Como, ya, yo le digo, tío mío. Y siempre, siempre he ven dado bueno de todo. Ha estado conmigo en bajas, en altas. Yo con él también he estado en bajas, en altas. Y el rollo es que yo me doy cuenta que estoy con un crack, ¿sabes? Como digo yo, como una bestia. Cuando... Cuando todo el mundo me dice lo mismo que me acabas de decir tú. De hecho, es cabrón, tu manager. Yo, por ejemplo, yo rara vez le he dicho a un artista. Tío, tu manager es un crack, me cae muy bien. Pues con Aaron es... Siempre. 10 de 10. Inclusive... Tú y yo somos amigos. Yo hablo más con Aaron. Que me dice a Google y tal. Y mira lo que te voy a contar. Que el vídeo me lo grabaste tú. Mira, hermano. Esto quiero que lo sepa la gente de aquí. Hola se grabó por Aaron. Miren lo que les voy a contar. Jake Kieler es mi hermano. Jake Kieler es mi hermano. Mi familia. Todo su equipo de trabajo. Ocho y todo son familia. Pero yo no estaba en Tenerife cuando Jake Kieler fue para allá. Él necesitaba un equipo de seguridad. Porque iba a montar un evento en la playa que al final la lió. Sí, sí. Me acuerdo que fue como un altavoz cantaba ahí. Exactamente. ¿Y quiénes eran? Todo el corillo nuestro. ¿En serio? Aaron mandó el corillo nuestro. Tal. Pues bueno, Aaron se encargó. Después Kieler necesitaba... Hermanos, te lo he contado nunca. Kieler necesitaba ir a un estudio para grabarse unas voces de una canción de él. ¿Y qué hizo Aaron en función de manager? Dijo, pa, le voy a enseñar la canción de Michael después donde llegamos al estudio. Kieler grabó tranquilamente y él solo hizo... ¡Pum! Y le puso hola. Ya lo del resto es historia, ya te lo sabes tú. Y así fue. Y tú piensas que Kieler, si Aaron llega a ser otro, Kieler ni siquiera pasa el día con él. Ni le dice vamos al estudio juntos, ni hagamos esto. Porque Kieler le podía haber dicho a Aaron, déjame en el estudio y ya yo grabo. ¿Y él estuvo rápido? Claro, Aaron estuvo todo el día con ellos, todo el día, todo el día. Entonces es tan buena gente, tan buena persona que conecta hasta con los artistas, ¿sabes? Y te llamó a ti, pregunto, a ti te llamó y te dijo Aaron, oye que ya tengo hasta el verso. ¿Tenía la sorpresa? Tenía la sorpresa, sí, hermano. ¿Sí? Sí, 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 te lo juro. Y él sabe que Kieler es de mis artistas favoritos eternamente. ¿Y Kieler es de esos artistas que...? Mi hermano me la dio desde el día uno, hermano, con Sky. A que mate, en el 2018. Ese es de tus mayores éxitos, ¿no? De tus mayores éxitos. Para que la gente se ubique, ¿cómo era el estribillo ese? Decidí buscarte para vernos de nuevo, hacerlo de nuevo, que hace rato no te veo. Flipas, flipas. ¿Crees que sirven para algo los programas como Operación Triunfo y todo eso de cara a...? Me mataste ahí. ¿Sí? De cara a la seriedad de un artista... Bueno, hay algunos que han salido y otros que no, pero ¿tú cómo lo ves? Sí, no, coño. Ahí salió Itana, ¿no? Sí, Itana salió ahí. Itana es una bestia. Yo qué sé, sí sirve, hermano, sí sirve. En verdad sí sirve porque hay diferentes estilos de artistas y demás y hay un círculo de artistas que salen de ese estilo y son bestias todos, así que sí, sí, también sirve. Para la generación mío, el rollo mío, la verdad que no mucho. Yo tengo que decir que yo tampoco he ido mucho ni, por ejemplo, ni a clases de canto, ni nada de esto, pero que es necesario. Les invito a todos a que vayan porque todo lo que sea eso es como entrenar. Todo el que entrena va a aprender más. No, está claro. Y ya finalizando, ¿hay algún youtuber que a ti te guste, tío? Que tú veas YouTube y te mole y te ríe con él. Tú, cabrón. ¿En serio? Plex, Plex también mola. O sea, el Play viajando por el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Después... Luisito comunica. Es duro, es duro. O sea, él es medio raro, pero es duro lo que hace. Es medio raro, ¿por qué? No sé, tío. No me acostumbro a como... No mames, es que tú, tenemos aquí el... Y ya no es el acento, sino como lo hace él. Si a mí el acento me encanta. No sé, no sé. Es raro porque era la palabra que me salió, ¿no? No, pero me ha hecho gracia. Entra aquí verificado. Tenemos aquí los fanos. Verificado aquí, chavales. Verificado, hermano. Estamos aquí repartiendo el foro, ¿eh? Tenemos aquí un taxi que no nos deja pasar. Estamos aquí atrapados. Espérate que le diga algo ya al taxista. No, no pasa nada. Y... Disculpa. Móvete. Gracias. Gracias. Nada. Es verdad, tío. El bambú lo estás volviendo a ver, ¿no? Que me escribiste. Depende cuando me escribes. ¿Aquí le metiste? ¿Aquí no le metiste? Igual, cabrón. Siempre. Pedí el de Gordomaster que te lo nombré antes. Me gustó un montón. Cuando se metía con todo el mundo ahí. Se sacó la pistola pasial, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que todos tienen su punto. El del sicario también estuvo bueno. Y yo que he ido mucho para allá, para Colombia, que tú lo sabes. Estoy al día con todo. Estoy al día con todos los códigos esos. No hace mucho que tú sacaste una canción más rapera, ¿no? Con raperos clásicos o me lo acabo de inventar. A ver, sí. No sé, ya ni me acuerdo. Yo en mi disco saqué más canciones, pero con acapella es con el que más saco música. Tengo música en todo el mundo, hermano. En todo el mundo. Pues nada, gente. Esto ha sido Michael de la Calle. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Dite unas últimas palabritas ahí para que la gente se activa, coño. Mi familia, sigan viendo aquí a mi hermano Mowgli, sobre todo con Michael de la Calle, que sé que les va a gustar. Hay muchas cosas que no he contado en mi vida, ni tenía pensado contarlas. Pero este cabrón es el encargado de que todos aquí hablemos de lo que nos guste y lo que no nos gusta. Así que todo el mundo pendiente. De la Calle. Es verdad, bro. Has soltado barras, hemos filtrado canciones. Estamos pegados, eh. Exacto. Faltó improvisar, pero como lo hacemos siempre, esta no lo vamos a hacer. Fíjate. No, sí o nos activamos ya. De una. Por mí. ¿Dónde poner Vi? Fíjate. Cortamos aquí y seguimos. Fíjate. 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 huela buena también para mi abuelo pato allá en el cielo papi tú sabes que esto te dejo blanco nigga yo no sé ni hacerlo bien pero es que me sale solito papi voy al 100 ando con el molly con la m doble m tú me temes quiénes son el cnn por la tele tú lo ves ves tú sabes que rapeando soy de bebé no sabes cuánto gano a fin de mes pero es que tu cara si es un meme oye les digo una cosa papi esto es para las preciosas las princesas las lindas niñas las más hermosas oye ya tú sabes se ha acabado pero vete para tu casa y tómate tú por la cara y estamos aquí y estamos aquí molija hoy el maestro y estamos aquí michael de la calle molija pero un chulo y te quedas me toman y resma gente a otro level vamos a sacar los 700 caballos pase aquí más pegado que valvin bueno bueno impresionante o sea a mitad de freestyle nos han reconocido nos han verificado todo 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 completo con huevos jamón y queso de todo ha pasado de todo niño no bueno ya grabando y dos aquí a dos cámaras le vamos a pedir aquí dos le vamos a pedir etiquete y de que tiene que etiquete etiqueta me en la calle ah claro pensaba que yo era ese arcángel esto es lo que pasa cuando grabó por la calle con miguel de la calle exacto y atentos de tan negros hermano por cierto antes de acabar perdón este corte bueno el tweet más viral que he hecho en mi vida que cogió como 100.000 m una locura más fue yo poner coño en cuarentena yo deje de ser michael de la calle pasé a ser michael de la casa no sé tú y cogió lo más grande en serio lo juro por dios hermano que bueno dios buenísima de acordé ahora no sé por qué pues nada así que siguiente no sé